Mariposario Aquí van mis mariposas. Van en dos partes. La primera parte contiene las mariposas que yo pinté en francaliz con el mouse. En la segunda parte están las que dibujé en cisneros a lápiz. Como en la obra de cualquiera, hay mejor, regular y malo. Catalogue usted. Pero en gustos no hay disgustos. Daniel Restrepo González Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.